Don José, buenos días Fernando. Oiga, se complica la cosa en los Estados Unidos. 22 de agosto, oiga, pero primero un saludo a mi nieto Gabriel que es un pleno hoy. Me llamó tempranito, estoy hablando con él. Es uno de los muchachos que siempre se preocupa y me llama siempre para decirme, abuelo, ¿cómo tú estás? Digo, ¿cómo estás? Bien, dice. Se llama solo para saludarte. Cuando los nietos llaman para eso, es para eso. La mayoría de las veces es porque algo quieren. Eso lo aprende usted siempre por experiencia. Eso es. Oiga, antes de ir al fondo, quisiera decirle algo. Mire, aquí tengo conmigo esto que usted ve aquí, es la graduación de la facultad. Maestro, lléreme con la camarita aquí. Esta es de la facultad de medicina. Aquí está. Los muchachos y muchachas, nuestros nuevos médicos. Quiero enviarle una felicitación, porque nosotros somos un poco dados a esto. Al primer puesto de honor, el doctor, déjeme cambiarme los lentes, aquí se los leo, porque es que pone una letrita para... El doctor Marcos Ovidio Montero, adivine dónde es, del Colegio de San Félix, escuela pública. El segundo puesto de la graduación de medicina, de la facultad de medicina de la Universidad de Panamá, lo tiene el doctor Andrés Felipe Jiménez Jiménez, del Instituto José Dolores Moscote. El tercer puesto lo tiene la doctora Jezibel Alejandra Garrido Muñoz, del Instituto Fermín Nodó. Mira tú, muy bien. Le llama la atención... ¿Ustedes algo? Tres escuelas públicas. Tres escuelas públicas. La mayoría de las veces, los muchachos que se gradúan de medicina y de... Y de la... Y de la... Y no, de la tecnológica, vienen de las escuelas privadas. Bueno, los tres primeros puestos de esta graduación de medicina vienen de las escuelas públicas. Pero hay un dato curioso, yo quiero que ustedes le presten atención. Conté rápidamente. Hay 88 muchachos y muchachas que se gradúan, doctores y doctoras. 50 son mujeres. El 60% de la graduación de medicina son mujeres. Está diciendo esto algo, 40 son hombres. Es decir, fíjense la brecha que se abre entre las muchachas y muchachos. Y esto se mantiene a lo largo de todo el proceso universitario. Y cuando vamos a posgrado, las mujeres estudian más que los hombres. Esta es una realidad de Panamá. Como consecuencia se abre una especie de brecha, de formación y como consecuencia de distancia. Acuérdense que estar casado no nada más está casado para estar... ¿No? El casado significa convivir. Entonces, cuando usted no tiene un equilibrio, tanto emocional como intelectual, alguien pierde. Por eso es importante que usted, a su hijo, lo impulse a estudiar. Porque para estudiar hay que ser... esforzarse. Nada en la vida llega fácil. Lo que llega fácil, así mismo se va. Oiga, el mundo. ¿Cómo está el mundo? Ayer fue un día increíble, tanto en el mundo en general como en Panamá. Es de esos días en los que usted no tiene que preocuparse por qué es que usted va a hablar, porque hay tantas cosas que decir que a lo mejor se le van a olvidar cosas importantes. A lo mejor queda uno sin tema. Fíjese lo que pasó ayer en los Estados Unidos. Algo inédito. En la historia de los Estados Unidos, moderna y la no moderna, nunca había pasado lo que pasó ayer. Y lo acumulado en la semana anterior. O sea, esto es una... Culminó ayer un día de esos intensos en donde los noticieros de televisión de todas las cadenas no tenían tiempo ni para pasar propaganda. Ayer, culminando una semana, recuerde que el representante de California, Duncan Hunter, republicano, uno de los hombres más vocales defendiendo al señor Trump, fue condenado por uso indebido de fondos en la campaña electoral. Y la semana que pasó también, el abogado de la Casa Blanca, el señor Don McGahn, pasó más de 30 horas colaborando con el fiscal que hace la investigación contra el presidente, por la intromisión de Rusia en los procesos electorales norteamericanos, sin que los abogados del señor Trump se enteraran de verdad y le hicieron un debriefing de lo que sabía este caballero y resulta que él declaró 30 horas, 30 horas de declaraciones con el fiscal Miguel. Pero ayer vino dos cosas simultáneas. El veredicto de lo que pasó con Paul Humana, que era el jefe de campaña del señor Trump en Virginia, y la declaración de culpabilidad del abogado del presidente Trump por más de 10 años, un hombre que conoce muchos secretos. Lo que pasó en Nueva York más afecta al presidente porque el señor abogado del señor Trump declaró en los ocho cargos de los cuales se declaró culpable ante un juez y un fiscal y del aparato de investigación que formaba esta investigación de dos cargos que tienen que ver con mal uso de los fondos en campaña. El pago que se le hizo al artista porno, a la Sandra Storm, y el pago que se le hizo a la modelo que tuvo, dice ella, amores con el señor presidente por más de ocho meses. Pero lo que el señor abogado de Trump dijo es que él hizo eso a requerimiento y por mandato de un alto cargo de elección federal, refiriéndose sin decir a Trump. Y él lo dice en su declaración que lo hizo para proteger, para que esto no entrara a la campaña y esto es un uso indebido de fondos para ocultarle a la opinión pública cosas que debía saber en un proceso electoral. Y esto es grave para el presidente de los Estados Unidos. Además, se declara culpable de cinco cargos graves todos. Puede pagar hasta cinco años de cárcel. Su sentencia va a ser a fin de mes. Y esto ha desatado una tormenta a lo interno del presidente de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Del gobierno de los Estados Unidos. Mientras en Virginia, de los 18 cargos que la fiscalía le estaba haciendo al señor Manafort, que no están vinculados al periodo que él estuvo con el señor... Trump. Ocho, el jurado se puso de acuerdo y los ocho cargos tienen una pena global total máxima de 80 años. Ocho, en cualquier caso, va a pasar todo el resto de su vida preso. Sí, porque él tiene 69 años. Sí, preso. Y esto ha puesto una nueva situación en los Estados Unidos y le da una importancia geopolítica enorme a las elecciones de noviembre. ¿Por qué? Acuérdense que en los Estados Unidos hay elecciones a medio término. Nosotros debemos aprender de ese sistema porque esas de medio término renuevan toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y eso mide mucho el estado en que secuestra el Ejecutivo. Entonces, estas elecciones, si la ganan los demócratas con estas investigaciones que se han hecho y al terminar el proceso que está haciendo el fiscal, Müller, podría llamarse a un endowment al presidente de los Estados Unidos. De hecho, independientemente del endowment o no, el presidente de los Estados Unidos tiene un daño estructural en su credibilidad política. Primero, ¿se acuerda que negaban? Además de que Manafort ha manejado la campaña desde Gerald Ford. Ha sido un hombre vinculado al Partido Republicano de línea dura. Pero en los cargos de Manafort no es tan importante porque no está vinculado el presidente. Donde está vinculado es con el abogado. En donde el presidente negó la relación con la señora esta porno y con la joven modelo, muy simpática, por cierto. Y ahora resulta que alguien se declara culpable y el dinero. Pero lo que me llamó la atención fue la posición del fiscal que cuando va a hacer la presentación a las afueras de la corte en Nueva York, dice, me acompaña el director del FBI, el director de... y todas esas agencias están administradas por el presidente de los Estados Unidos porque son federales. Son federales, sí. Y dijo, este es un país de leyes, refiriéndose a que no haya amenazas que no nos haga investigar. ¿Se parece a Panamá? No. No. Entonces, ahora hay una nueva situación. Inmediatamente, los Estados Unidos recrudece dos guerras, una contra Rusia y otra contra China. No es quien te la hace, sino quien te la paga. Exactamente. Entonces, le cuento todo esto porque tenemos aún Estados Unidos en estado de tensión. Entonces, cuando la gente está así, uno tiene que ser bien cuidadoso porque los Estados Unidos es un poder económico, militar, ha asumido una crisis muy grande y una confrontación muy dura entre el presidente de los Estados Unidos y los medios de comunicación. Bien. Dando la vuelta ahora y volviendo al Vaticano el Papa va a Irlanda y le están exigiendo ahora más de la declaración que yo les leí ayer que para mí es un avance importante ya en la calificación de estos actos de pedofilia, de curas dentro de la Iglesia Católica como actos criminales porque eso es lo que son y el Papa lo calificó así y que había que rendir cuenta sobre esto. Bueno, le están pidiendo más al Papa y esto ha destapado todo un debate que es necesario oxigenar a la Iglesia, sí, y creo que el Papa constituye uno de los elementos de avance en esta lucha. Hablar de estas cosas no es hablar en contra de la Iglesia, es defender los niños. Es más importante defender nuestros niños que esconder los crímenes de la Iglesia. No se engañen en eso. Yo pondero en forma positiva el esfuerzo que hace Francisco como Papa de buscar esto. Acuérdate que son dos mil años luchando contra una traición muy grande pero pondero y evalúo positivamente lo que se está haciendo. Pero si usted ve problemas allá, mire nuestro continente. Ayer me decía un amigo desde Caracas que como si fuera poco el terremoto que armó el señor Maduro con este cono monetario nuevo porque eso fue desde que arrancó el día los venezolanos estaban más enredados con un mafá en entender el sistema que han montado y en medio de todo eso la huelga no tuvo éxito. Lo que tenían los venezolanos enredados no fue ni huelga ni nada. Paracas estaba medio paralizado por el desmadre que se armó con ese esquema financiero. Hay gente que no sabía hacer las conversiones o sea, quitar cinco ceros. Cinco ceros por ejemplo hay artículos no sé un pollo dice que cuesta dos millones y medio o sea, dos millones y medio de bolívar. Ustedes se imaginan que un pollito aquí no cuesta dos millones de dólares. Bueno, dos millones y medio de bolívar para transformarlo al bolívar este nuevo hay que quitarle cinco ceros que equivale a 25. La moneda se ha devolado el 97%. Esto es una cosa dramática lo que está pasando. Bueno, en medio de todo eso se da un terremoto. Ustedes se imaginan la tensión ya no solamente de subsistencia sino ahora de peligro terremoto que incluso fue pasado en video en la tarde. Culmina el día y que no solamente fue de Venezuela se llegó hasta Trinidad a Trinidad a Colombia y al Caribe y en ese desmadre que hay ahí el presidente de Ecuador ahora en otro país del otro extremo anuncia una serie de medidas drásticas en el control del gasto aumenta el galón de gasolina de alto octanaje en 50 centavos de impuestos esto no es variación como hacemos aquí no este es un impuesto adicional está lo que son 50 centavos por galón fuerte además reduce en 20% la estructura del estado elimina 8 o 12 ministerios y los fundes tratando de reducir el déficit corriente a 1% en 3 años esto va a tener consecuencias sociales y mientras en nuestros amigos de ella de la Patagonia en Argentina las protestas están en el orden del día ya protestar es como gente a la calle siempre ha sido recuerda que los piqueteros esos les pagaban y estos son expertalistas en esto yo no sé como estos pueblos gastan tanta energía en esto nosotros no vamos en Panamá no es así Panamá tú llevas piquetes aquí nadie da y si es viernes olvídese de eso allá viernes sábado domingo no importa bueno la situación de Argentina es tan caótica la devaluación del peso argentino ha golpeado tan duramente a la clase asalariada y yo con ello no incluyo nada más a los obreros a los trabajadores cuello blanco a la burocracia que ha disminuido sustancialmente el estándar de vida y se está produciendo una explosión que va a pasar a traspasar las fronteras y la migración va a convertirse ya no solamente es un tema que preocupa a Europa sino es un tema que preocupa a América Latina ya en forma alarmante lo que está pasando con los venezolanos en Brasil en Ecuador en Perú aquí en nuestro país en Colombia con los nicas en Costa Rica con los centroamericanos en la frontera con México ha hecho entonces de la migración mi querido amigo un tema de preocupación global y regional en medio de una confrontación y termino con esto grábense este nombre ayer designaron en la República Popular China al nuevo jefe de comunicaciones Xu Lin con rango de ministro es el encargado de vender la imagen internacional de la República Popular China como un amigo como un país que está por lo por todo lo bueno que nos puede o no pasar a nosotros este hombre especialista en redes sociales este fue el que controlaba la internet o sea miren la cantidad la cantidad quien es es un hombre de la estructura del partido un hombre de una gran capacidad bueno lo han nombrado con rango de ministro jefe de comunicaciones de esa gran nación que es la República Popular China para replantear toda la estrategia de comunicación internacional de la República Popular China que les dice eso el valor que tienen las comunicaciones en cualquier gobierno y particularmente si ese gobierno tiene una posición geopolítica importante nosotros que no tenemos la magnitud de ellos tenemos la bendición de ser un país estratégico para ellos para los Estados Unidos y para el mundo y no tenemos esa conciencia de comunicación a la vuelta veamos la patria doméstica que también nos dio ayer una sorpresa cantidad de sorpresas ahora se las cuento ese es el nuevo Chu en lai pero en vez de militar pero este ahora mismo es el el ideólogo de la venta comercial de la venta de China de la venta de la República Popular China y ahora ves el nombre así es China honor de la venta y ahora ves el nombre de la venta adería